el espejismo de dios de richard hawkins que no sé si necesita presentación es un reconocido científico un biólogo evolucionista un aguerrido defensor del escepticismo y del ateísmo un ateísmo de características por llamarlas de algún modo humanistas y bueno pues esta es una de sus más conocidas obras a nivel popular the god delusion el espejismo de dios creo que publicada por primera vez en 2006 y en ella afirma la irracionalidad de la creencia en deidad alguna y trata de demostrar el perjuicio que la religión produce a la sociedad es un libro en palabras del propio autor dirigido a aquellas personas educadas en una religión y que se muestran indecisos a la hora de abandonarla al no ser siempre conscientes de que dicha renuncia supone una opción personal recuerdo ciertas discusiones ciertos debates controversias en algunos ámbitos ateos propugnadores del libre pensamiento donde yo siempre trataba de vincular bueno pues el ateísmo una vinculación por supuesto no necesaria pero era mi punto de vista trataba de vincular el ateísmo con la moral sin embargo siempre aparecían personas que negaban de alguna manera esa vinculación y consideraban autores como richard dockings propugnadores de una renuncia a dios desde una perspectiva meramente cognitiva bueno a poco que leamos la obra de este hombre vemos que nada más lejos de la realidad el autor del espejismo de dios deja claro desde el principio que considera el ateísmo como una mejora de la conciencia como una opción no sólo realista sino además valiente y espléndida para aquellos que consideran el agnosticismo como una postura más razonable alejado de todo ateísmo dogmático hay todo un capítulo dedicado a que cambien de idea dockings considera que la hipótesis de dios está tan sujeta a un análisis científico y al escepticismo como cualquier otra las razones históricas de filósofos y teólogos vienen débiles la verdad para creer en dios son repasadas en el capítulo 3 el capítulo llamado porque es casi seguro que no hay dios está especialmente dedicado a aquellos que insisten en la existencia de un diseñador cósmico para dockings la estética del mundo existente se explica de mucha mejor manera gracias a la selección natural darwiniana y es posible que aquí comprobemos que tal vez no sepamos lo suficiente sobre ella la teoría de darwin además al tener lógicamente sus lagunas en lugar de hacernos fantasear sobre nuestras necesidades y miedos puede potenciar nuestra conciencia en aras de buscar una mejor explicación para el cosmos de esta manera dockings propone también la selección natural como modo de mejorar nuestra conciencia segundo mensaje para los que afirman de manera pobre un mero ateísmo cognitivo los siguientes capítulos abundan en las raíces del pensamiento religioso y tratan de desmontar la idea de que es omnipresente desvinculan la moral de la religión e incluso invitan a dudar de que ésta sea algo mínimamente bueno yo creo que hay que pensar que todos somos en mayor o en menor medida un producto de la educación y de las circunstancias que hemos vivido o que hemos sufrido lo principal para escapar a todo adoctrinamiento es realizarse preguntas y este libro creo que resulta magnífico al respecto el capítulo 9 está dedicado a la infancia a como los niños son instrumentalizados por la religión también como es obvio por otras doctrinas y como no tarda demasiado en ponerse una etiqueta a personas que son demasiado jóvenes para decidir precisamente como el objetivo es el aumento de la conciencia hay que señalar este gran problema de la humanidad hay quien ha afirmado que la religión es un sentimiento con el que nunca se acabará ya que se manifiesta de una forma o de otra dockings propone que una comprensión adecuada de la grandeza del mundo real puede asumir el papel inspirativo que históricamente y de manera distorsionadora ha tenido la religión además y como otro mensaje con la intención de mejorar la conciencia el ateísmo es sinónimo de orgullo de una vida saludable y de independencia mental para ello hay que desprender definitivamente la condición atea de toda estigmatización hay que recordar que la situación de los no creyentes todavía hoy en una de las naciones más poderosas y considerada más avanzada algo que pondremos entre comillas por supuesto es similar a la sufrida por personas de condición sexual diferente hace no tanto tiempo me refiero aquí a nivel de invisibilidad es evidente que todavía se sufre cierto apartheid al respecto recordaremos que en los orígenes de los estados unidos de américa trató de apartarse la religión de la política sin embargo su realidad fue pronto bien diferente la siguiente frase de john stuart mill es esclarecedora el mundo se sorprendería si supiera qué gran proporción de sus más brillantes próceres incluso de aquellos que la opinión popular distingue como ejemplos de sabiduría y virtud son completamente escépticos sobre religión por ello es necesario que los ateos salgan a la luz como ya viene ocurriendo desde hace bastantes años y libros como éste ayudan a que estas personas empiecen a mostrarse naturalmente los ateos son con seguridad mucho más difíciles de organizar que los seguidores de cualquier doctrina existe la simpática analogía de que tratar de organizar a un grupo de ateos es como tratar de hacerlo con un rebaño de gatos casi imposible al no someterse a autoridad alguna y pensar cada uno de forma independiente aunque dawkins no lo menciona en este libro viene al caso mencionar la vinculación del ateísmo con el anarquismo y ya se sabe que existen formas de organización libertaria en las que trata de respetarse al máximo la individualidad por eso que creo que jamás los ateos seremos un rebaño pero igualmente queremos hacer oír nuestras voces tanto a nivel individual como colectivo respecto al título del libro dawkins eligió la palabra espejismo al definirse como una falsa creencia o ilusión de manera significativa se recuerda la cita de philip y johnson el darwinismo es la historia de la liberación de la humanidad del espejismo de que su destino está controlado por un poder mayor que él mismo desgraciadamente como recuerda el propio dawkins parece ser que la cita está sacada de contexto y johnson es en realidad un fervoroso creyente seguramente esta cita demuestra los juegos dialécticos de los que a veces son capaces los religiosos otra cita más esclarecedora esta vez de m piercing autor del zen y el arte del mantenimiento de motocicletas afirma lo siguiente cuando una persona sufre espejismo eso se denomina locura cuando muchas personas sufren espejismo se denomina religión bueno creyente o no yo creo que cualquier persona auténticamente libre e independiente debería atreverse a echar un vistazo a este libro hasta muy pronto